Hola amigos, bienvenidos al canal Chano José. Hoy con un vídeo de si tienes un carro clásico, tienes un carro que tiene muchos cromos, muchos aluminios y es muy difícil mantenerlos limpios o estás gastando mucho tiempo en limpiarlos, ahora les voy a mostrar un secreto de cómo poder limpiar esos cromos y poderlos revivir rápidamente. Yo por ejemplo en este carro, en este 66 Charger, tengo dos defensas que fueron cromadas pero con el tiempo se fueron opacando. He tratado el Blue Magic que ha anunciado para tratar de limpiar eso y pues no me lo ha resuelto. Entonces agarré una pieza cromada que yo tenía ahí guardada de este carro y agarré un material y lo empecé a usar a ver si limpiaba y me daba buen resultado y resulta que sí. Entonces ahora les voy a mostrar cómo revivir los cromos, aunque ya tengan tiempo en sus carritos, pero cómo revivirlos para que les vuelvan a salir ese brillo. Y para eso es muy simple, no van a gastar mucho dinero, es muy fácil, es solamente un poco de tiempo, pero los resultados son positivos. Para eso vamos a empezar amigos. Y bueno amigos, aquí tenemos esta defensa que está un poco opaca, no se distingue mucho, pero aquí le podemos ver la diferencia entre lo que ya limpiamos y lo que no hemos limpiado. Esto está opaco, entonces aquí tenemos, aquí ya está más, se alcanza a distinguir el teléfono más, mejor, y vamos al otro lado, y se ve más opaco. Entonces, esta mitad ya la limpiamos y aquí pueden ver la transición de lo limpio y lo opaco. Entonces les vamos a mostrar qué producto estuvimos usando para limpiar esto. Otra cosa que vamos a ver es cuánto óxido remueve el producto que vamos a utilizar. ¿Qué amigos? Nosotros utilizamos este material o este líquido, es una pasta de Blue Magic, la usamos mucho para pulir cromos, aluminios, acero inoxidables, todo lo que sea del carro clásico lo usamos mucho, pero el problema de este material es de que este es muy difícil para cuando está muy grueso el sarro o el problema, esto es muy difícil, esto es para pulir finalmente. Entonces, este lo recomendamos para final, para el final. Ahora, hemos descubierto, ahí le dicen el estropajo de acero o pelo de ángel, no sé cómo le llamen. Estas son unas, son como unas esponjas de metal, muy finas. Este es el 0, 0, 0, 4 ceros de agresivo. Entonces, hay más, hay el 4, que es más agresivo, pero yo traigo el 0, 0, 0, 0, para si oye como película de Jess Bond, ¿verdad? Pero no. Entonces, lo que es, es de que estos son puros unos estropajos de acero. Entonces, lo que hago es de que este lo tallo en el cromo, no raspa, porque es muy finito. Entonces, se empieza a revivir todo lo que es el cromo, quítale al sarro, la capa que está protegida, que está cubriendo el cromo y revive el cromo. Y esto es muy fácil y les vamos a mostrar cómo le hacemos. Entonces, esto es el 0, 0, 0, 0, es el fin, el pulido final que le llaman. Entonces, final finish, pulido final. Entonces, este es el pulido final, pero no es el final. Esto yo empiezo con este estropajo de acero y le empiezo a tallar al carro. Y empieza a revivir. Entonces, el cable o lo que este material empieza a tallar. Es una esponja de alambre, pero es muy finita. Entonces, empieza a limpiar. También, si lo quieren tallar y no se empiece a volar y a hacer un poco más de polvo, yo lo que uso, uso el Quick Detail. Esto es como una padala y una limpiada al carro. Entonces, lo que hago es que remojo un poco y con la misma, esta, le tallo. Entonces, estoy haciendo, tengo lubricación a la hora que estoy tallando y no se me está, no se me va a dañar el cromo. No se daña, de hecho, este material no raspa. Lo único que hace es que empieza a pulir. Pero cuando está lubricado, he notado que hace mejor trabajo. Entonces, les vamos a dar un acercamiento de cómo estamos limpiando. Y aquí podemos ver dónde paramos hace un momento. Entonces, lo que hacemos, que les voy a mostrar aquí. Le voy a tratar de limpiar con la garra para que vean que no se le quita esto. Entonces, ahora le vamos a tallar. Como pueden ver, cómo revivió el cromo. Ahora les vamos a mostrar de cerca cómo se revive el cromo. Le vamos a limpiar para que vean que no es polvo. Ahora le vamos a tallar para que vean cómo revive el cromo. Como pueden ver cómo se revivió. Pero, como les digo, pues es que esta defensa necesita ser, la vamos a recromar, pero estamos reviviendo el cromo por ahorita. Quería mostrarles un poco de cómo se ve el proceso de restauración o de cómo pueden revivir el cromo. Ahora le vamos a poner un poco del producto para cuando estemos tallando esté más remojado. Entonces, le tallamos y algo del óxido se va a ir borrando. Porque este material pule muy bien. Estoy muy satisfecho con este material para pulir. De hecho, los rines los voy a limpiar con esto primero. Y luego los voy a pulir finalmente con la crema. Ahora vamos a darle una limpiada. Entonces, este material revive el cromo. Entonces, si tiene un carrito viejito ahí que tiene la defensa un poco opaca y quieren revivirla, este material es muy útil para hacer eso. ¿Ven cómo quedó? Ahora se ve un poquito más limpio. Le digo, esto es para restaurar, no para dejar como recién salido de la fábrica. Es nomás para revivir. Ahora, amigos, vamos a tratar de pulir esta línea de óxido. Le voy a limpiar para que vean que ahí está pegado, no es tierra. Y le voy a echar poquito líquido para pulir y así tener una superficie que se vaya lavando. Entonces, vamos a ver qué tan bien sirve este producto en esta superficie de óxido. Y así tener una superficie que se vaya lavando. Estoy muy satisfecho porque este material no es caro y es fácil de trabajar. Entonces, ahorita ya estamos limpiando toda la defensa y pues nos ha dado muy buen resultado este material. Como les digo, va a haber imperfecciones que no va a poder quitar esto, pero la mayoría les va a poder revivir el cromo o los aluminios. Este tiende a raspar un poquito lo que es el aluminio, pero si lo pulen con la pasta van a tener un resultado muy positivo. Estamos muy felices con este resultado de este material. Ok, amigos, ahora les vamos a mostrar con este espejo que está un poco verde. Ya que no se le ha quitado esto porque estuvo en el clima. Aquí le empezamos a dar un poco, pero no se le quita porque esto es un poco de... Pues es el agua que se ha secado y se le ha hecho el óxido a este cromo. Entonces lo vamos a limpiar para que vean cómo se limpia usando este material. Entonces lo vamos a mostrar con este material. Entonces lo vamos a mostrar con este material. Miren nomás, ahorita ya está, se refleja todo el sistema de grabación aquí. Lo que teníamos anteriormente era una mancha verde aquí y a hoy está totalmente cromadito. Ahora le vamos a limpiar este otro lado para que vean el proceso de cómo se limpia acá ahora. Aquí ya le habíamos empezado a limpiar un poco, pero lo dejamos para que vieran de un lado. Y ahora le vamos a limpiar el otro lado. Y ahora le vamos a limpiar el otro lado. Miren nomás, amigos. Miren nomás, amigos. lo que era antes y a lo que es hoy y todo por usar ese material muy fácil y práctico y nada caro ahora vamos a pulir aquí este lado de la defensa de enfrente y el método que utilizamos para usar este material de estropajo de acero que es muy muy fino usamos un lubricante para que así también toda la cochinada al usar el lubricante la remoja y luego usamos una garra microscópica y le limpiamos y así se trae todas las impuridades ya si quieren darle con una pasta de pulimiento ya es otra protección y para que brille más pero esto es muy muy especial porque este revive quita todo la costra de lo que esté arriba del cromo y no daña entonces antes de un consejo antes de que vayan a hacerlo en su carrito agarren ese material que van a utilizar y úsenlo en un pedazo de metal que necesite trabajo para que si lo arruinan no tengan problemas en de que arruinan lo de su carro entonces siempre hay que tratarlo ante los materiales en otro en otro componente y no sacrificar lo que traen en su carro entonces pues eso es muy importante amigos y pues estamos usando estropajo de acero del 0000 este nos costó costó barato y vienen 16 piezas como digo usamos un lubricante para limpiar los cromos y pues que les puedo decir amigos estoy muy satisfecho para lo que pagamos y para lo que estamos haciendo no tengo que andarle llevando a que me lo limpien en lugares donde los pueden pulir y bueno amigos si les gustó este video denos un like compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José chau